El lobo que está en la cima de la colina nunca tiene tanta hambre como el lobo que sube la colina. No es fácil hacerlo solo, pero si sigues adelante y te mantienes fiel a ti mismo, al final valdrá la pena. La caminata más difícil que puedes hacer es la que haces solo, pero esa es la caminata que te hace más fuerte. Ese es el camino que más construye tu carácter. Para todos los que están peleando batallas solos, para todos los que van en contra de la corriente, para todos los que luchan contra los detractores, manténganse fuertes, sigan adelante. Mantente fuerte, sigue adelante. Esta caminata es dura, pero los paseos más difíciles conducen a los mejores destinos. Las subidas más difíciles siempre conducen a las mejores vistas. Valdrá la pena al final. Y si muestras de lo que estás hecho, las personas correctas aparecerán en tu vida. No serás un lobo solitario para siempre. Tienes cualidades que solo unos pocos pueden admirar, porque la mayoría no las posee. Tienes una fuerza que solo unos pocos pueden entender, porque la mayoría nunca la ha experimentado. Así que no cedas, no te conformes, no bajes tus expectativas para encajar en el mundo. Naciste para destacar. Naciste para liderar. Dicen que el lobo de la colina nunca tiene tanta hambre como el lobo que sube la colina. Siempre sé el lobo subiendo la colina. Siempre hambriento de más. Siempre hambriento de crecer. De alimentar su mente y de elevarse al nivel más alto que puedas alcanzar. Nunca mires hacia atrás. Siempre mirando hacia adelante. Hacia el próximo reto. En todo lo que hagas. No importa si tienes que caminar solo un rato. Es mucho mejor caminar solo en dirección correcta. Que seguir a la manada caminando en la dirección equivocada. Mantente fuerte. Sé diferente. Tu destino está en tus manos. Sal y cásalo.